¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 190 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión finalmente tenemos la culminación del épico combate de Hakari contra Kashimo. Aunque eso no es todo, ya que también tenemos la presentación de lo que será el próximo combate. Así es, tenemos el regreso de Maki Got al campo de batalla. Y honestamente su presentación fue realmente bestial. Pero bueno, ya estaremos hablando y analizando lo ocurrido a lo largo del episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 190 está titulado Colonia de Tokio 2 parte 9. Y como dije prácticamente terminando con esto, la situación en la colonia. Pero bueno, ahora sí, como recordaremos en el capítulo anterior, Kashimo utilizó como último recurso generar una explosión para así intentar acabar definitivamente con Hakari. En esta ocasión se nos pregunta quién emergerá victorioso. Ya que observamos cómo debido a esta explosión, el agua comienza a cubrir como lluvia la superficie. Mientras observamos lo más tierno del episodio. Ya que al parecer Panda sigue con vida y ha recuperado su cuerpo. Aunque ahora podríamos decir que es un pequeño Panda bebé. Aún así me sorprende un poco cómo fue la manera en que regresó. Deberían de explicarlo mejor. Ya teníamos algunas teorías al respecto, pero sí me habría gustado que no lo dijeran. Obviamente debido a que tal vez Panda tenga participación en un futuro, sea ahí cuando se nos explique cómo es que logró regresar, entre comillas. Pero bueno, el mini Panda es capaz de observar la explosión para después percatarse que la mano de Hakari se encuentra en el suelo. Pensando claramente lo peor. De esta manera observamos cómo Kashimo es capaz de salir del mar dándonos la idea de que él ha obtenido la victoria. Ya que comienza a sonreír diciendo que su energía maldita se agotó. Pero directamente Hakari debería haber muerto. Aunque lamentablemente para Kashimo una vez más Hakari está de regreso dándole un tremendo puñetazo en la cara. La verdad es que pobre de Kashimo. Él ha cantado victoria ya como cinco veces y Hakari sigue regresando y regresando. Sin duda alguna Hakari es realmente difícil de matar. Pero bueno, ahora sí pasamos con las explicaciones. Ya que se nos dice que Kashimo liberó toda la energía maldita que tenía y que estaba reteniendo para que no se filtrara en el mar. De esta manera, antes de que esa energía se filtrara, se transformó en energía térmica causando una explosión. Es por esa razón que Kashimo sonríe y le pregunta a Hakari cómo es posible que siga con vida ya que debería haberse hecho pedazos. De esta forma, Hakari contesta que en primera instancia Kashimo no iba a permitir que Hakari obtuviera una vez más su dominio. Ya que como sabemos, si Hakari activaba una vez más el dominio, este hubiera tenido el modo de probabilidad. Lo cual hace que obtenga el premio mayor muchísimo más rápido. De esta manera observamos cómo Kashimo se enfocó directamente en el brazo izquierdo de Hakari. Diciendo que el plan de Kashimo era que aunque lograra sobrevivir, no pudiera activar una vez más su dominio. Arrancándole este brazo para que Hakari no pueda realizar los sellos del mismo. De esta manera, Hakari al darse cuenta de que su brazo izquierdo estaba prácticamente perdido, decidió utilizarlo en un voto vinculante. Básicamente esta es una técnica en la que se hace un trato con energía maldita. En este punto, el trato que hizo Hakari fue sacrificar su brazo izquierdo para reforzar el resto de su cuerpo y así soportar la potencia de la explosión. Y bueno, una vez que esto ha sido explicado, observamos que Kashimo ya rendido dice que lo mate de una vez. Aunque Hakari menciona que no lo va a hacer ya que si lo hace, sus 100 puntos se perderán. Además de decirle a Kashimo que no siente como si hubiera ganado, ya que Kashimo ni siquiera usó su técnica maldita. A pesar de que es increíblemente fuerte tan solo usando la manipulación de energía maldita y su propiedad especial, él estaba guardando todavía su as bajo la manga. Es de esta manera como Kashimo le da la razón a Hakari diciendo que la razón por la que no usó su técnica es que solo puede usarse una vez. Y obviamente él estaba guardando este poder para usarlo contra su cuna, por eso no lo usó contra Hakari. Y en este punto, aprovechando la situación, Hakari utiliza sus técnicas de negociación para así hacer un trato con Kashimo. La verdad es que este giro de los acontecimientos es bastante interesante, ya que Hakari acaba de hacerse de un aliado realmente resaltante. Y de acuerdo a cómo mueva sus cartas, esto podría ser bastante beneficioso para el equipo. Honestamente tiene mucho sentido que Kashimo a final de cuentas se uniera a Hakari, ya que sabemos que su objetivo era enfrentar a su cuna. Además de que actualmente debe respetar bastante a Hakari por la pelea que han tenido. Así que la alianza entre estos dos me parece genial. En este punto también observamos cómo Panda Bebé llega con ellos, a lo que Hakari le dice que se ve muy lindo, además de que ahora Kashimo será su aliado. Explicando que efectivamente ha hecho un trato con él, ofreciéndole dejar que pelee con su cuna, esto a cambio de su ayuda, diciendo que claramente esto no será ningún problema. Pero Panda rápidamente dice que claramente eso sí es un problema. Y bueno, dependiendo de la situación podría ser o no un problema, ya que sabemos que su cuna podría liberarse en cualquier momento, e incluso uno de los problemas centrales al final del arco va a ser contenerlo. Por lo que viendo desde esa perspectiva, yo creo que la ayuda de Kashimo será bastante relevante. Por otro lado, si la batalla se da antes de que su cuna se descontrole y Kashimo quiere pelear directamente contra Itadori, eso sí podría ser un problema. Yo creo que Hakari una vez más está apostando. Es decir, él espera que su cuna vaya a rebelarse en cualquier momento, y es por eso que está pidiendo la ayuda de Kashimo. Además de que tener un aliado como él no es poca cosa, después de lo que ha demostrado en esta pelea. Pero bueno, después de esto observamos como la regla 10 que agregó Itadori se anuncia ante ellos, diciendo que ahora pueden transferir puntos sin ningún problema entre los jugadores. Dándonos la idea temporal de que prácticamente todas las batallas que hemos visto en este punto se realizaron al mismo tiempo. Por otro lado, vemos como Hakari ahora regresa para ver a Charles, el mangaka, diciendo este algo muy interesante, ya que le pregunta acerca de su brazo a Hakari, a lo que este responde que no se preocupe, ya que lo va a arreglar después. Honestamente me pregunto qué es lo que va a hacer Hakari para arreglarlo. Supongo que necesita a alguien que pueda utilizar energía maldita inversa en alguien más. Creo que esto es algo que solo Yuta podría hacer, o tal vez Hakari pueda activar su dominio sin necesidad de hacer las poses, aunque tengo entendido que estas son bastante necesarias para realizarlo. Honestamente no sé cuál va a ser la solución de Hakari, pero supongo que tiene un plan por lo tranquilo que se encuentra. Además de que obviamente en este punto está reclutando aliados realmente poderosos. Pero bueno, ahora regresando con la conversación de Hakari y Charles, observamos que Hakari le pregunta cómo se llama su manga, ya que lo va a comprar para echarle un vistazo. A lo que Charles dice que no tiene ninguno, ya que como le dijo, él es solo un novato que aún no había debutado, por lo que nunca ha publicado ninguna obra. A lo que Hakari se sorprende y comienza a golpear a Charles. Honestamente esta escena me encantó, y nos demuestra que se ha generado también una excelente amistad entre estos dos. Honestamente Hakari está reclutando a aliados bastante poderosos, y lo que me pregunto es contra qué o quién se van a usar todos estos personajes, ya que vemos que en diferentes colonias se están reclutando aliados, por lo que también se necesitará de una gran cantidad de enemigos para enfrentar a estos grupos. Pero bueno, continuando con el manga, mientras Hakari golpea a Charles, observamos la aparición de Nishimiya, la cual en un principio le gusta muchísimo a Charles, aunque rápidamente llega preguntando si han obtenido ya los 100 puntos, repasando el plan que tienen de las reglas que deben crear. Siendo la primera regla la de transferencia de puntos, que Keita Dori ya logró, por otro lado la regla número 2, es permitir que los jugadores puedan salir del juego, haciendo que un sustituto tome su lugar, de esta manera podrán salvar a la hermana de Megumi. La regla 3 tiene como objetivo deshabilitar la interferencia de señales eléctricas en las colonias, para que de esta manera puedan comunicarse sin problema entre todas las colonias, y saber la situación en cada una de ellas. Por último, la regla 4 es permitir la entrada y salida de las colonias, para así evacuar a las víctimas que se han quedado atrapadas. Aunque en este punto observamos como Nishimiya menciona, que la regla 3, es decir, la de deshabilitar la interferencia de señales eléctricas, para comunicarse en las colonias, no es tan necesaria en este momento, ya que pueden saltar directamente a la regla 4. Esto debido a que Maki ya puede entrar y salir de las barreras sin ningún problema. Sumado a la ayuda de Ui Ui, el hermano de Mei Mei, pueden resolver sin problema la regla 3. Honestamente no estoy muy seguro de cuál es la habilidad de Ui Ui, no la han mencionado hasta el momento, al menos lo que yo recuerdo, pero al parecer solo con que alguien puede acceder a cierto territorio, él puede establecer comunicaciones entre sus aliados, por lo que probablemente por ahí pueda ir su técnica maldita. Ya veremos posteriormente la explicación de todo esto. Aunque lo que más llama la atención de Hakari, es cómo es posible que Maki Zenin sea capaz de atravesar las barreras, a lo que Nishimiya contesta que esto es posible, ya que ella se ha convertido en un monstruo. Mostrándonos de esta manera una viñeta tremenda y espectacular, en la cual vemos a Maki desplegando su asombroso poder. Algo que llama la atención es que en su batalla principal habíamos visto que estaba bastante herida de uno de sus ojos, pero al parecer ha logrado recuperarse sin ningún problema. Además de que a pesar de la batalla que tuvo en el clan Zenin, al parecer puede pelear al 100% una vez más. Por lo que sin duda su cuerpo mejorado actualmente también tiene grandes habilidades de recuperación, algo que es fácil de suponer después de que sabemos que actualmente se encuentra casi al nivel de Toji, o prácticamente a su nivel. Pero bueno, claramente Maki aparece destruyendo maldiciones para encontrarse con Noritoshi Kamo, el cual al parecer ha sufrido un cambio de look que honestamente se le ve bien. Aunque lamentablemente nos dice que la posición del líder del clan Kamos se la han dado a alguien más, y que a él prácticamente lo han desechado. La verdad es que yo estaba tomando mucho en cuenta Noritoshi, ya que sabíamos que tenía buena relación tanto con Megumi como Maki, y así los clanes podrían estar un poco más en equilibrio, pero actualmente al parecer el clan Kamo tiene otro líder, que vamos a ver si no causa problemas más adelante. Pero bueno, en este punto observamos como Maki y Noritoshi alaban sus cambios de look. La verdad es que a ambos les queda bastante bien el cambio de look, no lo puedo negar. Pero bueno, yendo con lo importante, Noritoshi dice que prácticamente han acabado con todos los hechiceros y maldiciones poderosas de esa colonia, por lo que ahora Maki puede dirigirse a encontrarse con Ui Ui, el cual le dará la posibilidad, como sabemos, de comunicarse entre ellos. Aunque a pesar de la ventaja que Ui Ui supone, Maki menciona que al parecer no son tan confiables y son conocidos por ser estafadores, así que las cosas podrían no resultar tan bien. Incluso Noritoshi dice que llaman diversificar riesgos y hacer mayores inversiones, por lo que básicamente Ui Ui y Mei Mei le apuestan al mejor postor o aquel que crean que vaya a ganar. Así que sin duda una traición por parte de ellos es bastante posible. Pero en el momento que estaban a punto de salir de esa colonia, observamos como Kogane da la bienvenida a un nuevo integrante, revelándonos que al parecer es una extraña maldición, la cual dudó mucho que sea poca cosa, ya que observamos como Maki y Noritoshi sienten una enorme presión a la hora de que esta aparece, por lo que sin duda será una maldición de alto calibre a la cual deberán enfrentarse. De hecho debido a la aparición de esta maldición, una de las teorías que más me han dejado podría hacerse realidad. Y es que en efecto la maldición que estamos viendo sea el mismísimo Naoya Zenin. Como sabemos este no murió debido a la energía maldita, y cuando esto ocurre con un hechicero normalmente regresan como una maldición, por lo que esta sería una justificación de la aparición de la nueva maldición, y además que tenga deseos de venganza contra Maki. Creo que esto puede ser interesante. Y bueno como ya había mencionado anteriormente, debido a que incluso en las colonias se están reuniendo algunos aliados, es posible que Kenyaku envíe a maldiciones muy poderosas a cada colonia, donde los grupos de hechiceros tengan que enfrentarlas. De esta manera nivelando los números, y así que todos los aliados tengan la oportunidad de enfrentar a algún enemigo poderoso. Por otro lado muchos podríamos estar felices, ya que si finalmente terminamos la batalla de Hakari explicaciones locas, para ahora pasar al estilo de batalla de Maki que es mucho más sencillo, porque ella ni energía maldita tiene. Aunque creo que Noritoshi si podría complicarnos las cosas a la hora de las explicaciones. Pero bueno de manera general sin duda la batalla de Hakari me ha fascinado, creo que ha sido la mejor batalla de este arco, aunque el hecho de que pongan a Maki Noritoshi después de Hakari nos quiere decir que tal vez se viene una batalla tremenda. Y honestamente me muero de ganas de ver lo que sucede. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías del capítulo, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estadal Mora, Alcojo Gamer, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Scott Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.